El emprendedor Miguel Benítez Cano ha hecho de su pasión por los caballos su negocio, poniendo en marcha un picadero en el que doma y da clases de quitación, además de realizar herrajes como ha podido conocer Encuentro Empresas. Además, hemos asistido a la inauguración de la tienda del Pozo Novios en la calle Lares, en la que podrán encontrar todos los artículos de boda para hombres. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo llevas, en qué consiste tu negocio y dónde estás? Bueno, pues realmente yo llevo desde que tengo recuerdos, porque mi padre era ganadero, entonces pues llevo desde siempre con el mundo del caballo y este trabajo. Y esto consiste, pues bueno, este centro lo hemos montado, estamos domando caballos, los rectificamos y bueno, y también estamos dando clase a niños, como estamos viendo, niños, gente en especial de todas las edades, y bueno, ahí sobre esa materia tratamos de trabajar. ¿Lleva mucho tiempo entonces este picadero? Sí, nosotros lo tuvimos antes, teníamos otras instalaciones y llevamos aquí desde el 2003 o 2004. Una buena aceptación. ¿Hay mucha gente aficionada al caballo? Hay mucha gente aficionada, mucha gente, mucha gente. La verdad es que sí, que este mundo, y a menudo que lo van reconociendo, que ven el caballo sintiéndole sobre todo, la gente se va animando. ¿Hay que tener algún don especial? Bueno, yo más que tener un don especial, yo lo que creo que hay que ser, hay que ser normal, hay que ser trabajador, hay que ser humilde y sobre todo muy sensible, porque estamos trabajando con animales que realmente tienen mucha fuerza, y bueno, pero que si los tratas bien, los trabajas día a día con unos conocimientos y demás, te dan muchas virtudes, te dan mucho tiempo bonito, te quitan estrés y te dan muchas ganas de poder seguir trabajando y de estar cada día más con ellos. Bueno, pues Miguel, ¿qué le dirías a la gente, a los villanovenses, para que se acerquen a este picadero? Bueno, pues yo lo diría que me gustaría imprimirlo, que realmente el caballo no es como se ve un poquito en distancia, que se le ven un poco con recelo, que el caballo tratándose bien y trabajando bien con ellos día a día, los puede aportar muchas satisfacciones, que siempre vayan acompañados de alguien que los pueda guiar bien, y que no tengan miedo en acercarse y en trabajar, porque seguro, seguro que van a sacar mucho provecho de este bello animal. ¡Gracias! Un día especial, ¿no? La inauguración de esta nueva tienda, desde el Pozo Novios. Contadnos un poco, ¿qué os ha motivado a montarla? Bueno, pues sobre todo, la madre de Jonathan, Pepi, pues tenía ya la parte de novia, la tienda, y bueno, pues todo eso nos ha hecho también el decidirnos a poder montar la tienda del Pozo Novios, porque el nombre ya lo tiene ella, tiene una experiencia, nos ayudan todos, nos apoyan todos, entonces eso nos ayuda muchísimo a la hora de desenvolvernos en la tienda, la verdad. ¿Qué ofrecéis? Mira, la verdad que te ofrecemos lo que es traje de novio, acompañante y padrino, pero aparte también tenemos una línea también un poco más sport, más del día a día, para caballeros, para gente más joven, y la que se puede encontrar cómoda y algo fabricado aquí en España, que aquí es bueno también proporcionar lo que es la marca España. Supongo que es muy importante el buen trato al cliente. Efectivamente, aquí mi novia María, la verdad que tiene de siempre, que te la conocí trabajando en lo que es el sector comercial, y la verdad que siempre tiene un don de gente, y la verdad que siempre nos dedica al mundo comercial, y creo que podemos sacarle bastante provecho a lo que es la parte de novio. ¿Habéis visto quizás un poco para poner esta tienda, que cuando van a la de novia también reclaman los hombres una...? Además, intentamos también sacarle partido a eso. Una persona que venga de fuera, imagínate, aquí a Villanueva, compraste el traje de novia, pues ya puede también aprovechar y venir con el padrino, venir con el novio, y tanto sale ya vestido toda la familia, vaya. Esa es la intención, esa es la idea. Bueno, pues decirnos por último por qué hay que venir a del Pozo Novio. Hombre, pues hay que venir porque os vamos a tratar genial, los trajes son espectaculares, y bueno, la calidad-precio estupenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!